Bienvenido, mi querida familia, a Grítame, el objeto en este momento estoy verificando que es precisamente... Vamos, ahí está bien el volumen de la música y ya estamos listos con nuestros dos equipos ¿Quién va a ser el representante? Andy, Andy, ¿vienes a jugar? Andy viene. Perfecto. Ponte para acá, ponte para acá, mi Andy. Está bien sencillo. Ahora, lo que pasa en la pantalla, lo ha pasado. Ah, muy bien. Mauricio Barcelata, ¿me puedes ayudar, por favor, a ser el interventor en esta ocasión? Por supuesto, con la tramposa, obvio. Alguna queja, con la de las trampas, obvio. Muy bien. Andy, está muy sencillo, pon atención. Vamos a empezar en tres, dos, grítame, el objeto. ¡Ejote! 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 ¡Ejote, sí! Punto. Péndulo. ¡Péndulo! Punto. Ciclón. Recolino. Ciclón. Ciclón. Punto. Rodillo. Rodillo. Punto. Anís. Anís. ¿Anís? No, pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Punto, punto. Rillones. Rillones. ¿Calsones? Rillones. Rillones. ¡Ah, no sé! ¡Rillones! ¿El cuento del hueso se volvió? Pasa, pasa. No es tuétano. Me gano. Sandalias. Sandalias. Punto. Cúter. Túnel. Cúter. 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 Pasa, pasa, pasa. Cúter. Barquillo. Maleta. Barquillo. Maleta. Barquillo. 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 ¿Cómo es el hueso? No, ¿por eso querías pasar? ¡Exacto! ¡Bien! 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 ¿Qué hace falta barrio? No, denle la espalda. ¿Era? ¿Cristal Silva? ¡Barquillo! ¡Qué bueno que traían los audífonos! No, barquillo. Un barquillo. Un barquillo, un barquillo. Un barquillo. Ese sí lo adiviné. A ver, yo no sabía que le decían así, barquillo. Un barquillo, por favor. Sí, sí, lo hiciste. Compañero, el raspado es bueno. ¿Algo que le quieran decir a Cristal Silva? ¡No, no! ¡Qué mal, yo lo adiviné! ¡Verdad! ¿Cómo dice, Marcelata? Vergonzoso lo de Cristal Silva, ¿eh? Seis. Solo seis. Vergonzoso lo de Cristal Silva, ¿eh? By the way. No, hicieron seis. Hicieron seis. Pues decí, espérate. Venga, relájate. Ya me equivoco. Tres, dos, grítame el objeto. ¡Carretilla! ¡Punto! ¡Trajes! ¿Eh? ¡Traje! ¡Traje! ¡Trajes! ¡Punto! ¡Almejas! 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 ¡Punto! ¡Extraterrestres! ¡Coronas! ¡Muñecas! ¡Ve aspas! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Pasa! ¡Camisón! ¡Camisón! ¡Punto! ¡Bien! ¡Lentejuelas! ¡Lentejuelas! ¡Punto! ¡Torocupa dos más! ¡Cremallera! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Cierre! ¡Cremallera! ¡Punto! ¡Una más! ¡Lichi! ¡Elote! ¡Lichi! ¡No lo puedo creer! ¡Lichi! ¡No lo puedo creer! ¡Paso! 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 ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡Liena! ¡No me muevas! ¡Liena! ¡Liena! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡Se burlaron en su cara! ¡Le dieron las gracias a Cristal! ¡Me tapó los ojos! ¡Y no pudieron ganar! ¡Me tapó los ojos del tramposo este! Solamente quiero ver cómo es extraterrestre… Yo sacaría eso ni lo volvería a hacer. ¿Cómo es extraterrestre, Jimena? ¿Disculpa? ¿Exterrestre? Ahora sí, eso es un extraterrestre. La mejor actuación fue la de Litchi. Litchi estuvo hermoso. Contra todo pronóstico, de manera sorprendente, gana el equipo de Cristal. Mi querida Andy, muchísimas gracias. Ya dijeron dos a uno, ¿verdad? Dos a uno, México. 6.50 de la tarde. Plataformas digitales.